Últimas semanas, los momentos más impactantes. El gran final de la herencia. Dejen a Julieta en paz. Y si te vas a divorciar, lo haces ya. Quiero hablar contigo de nuestro hijo, porque él se merece tener un padre. Dime si vas a regresar a Santa Catalina. Clemente Celestino, ¿quién te trajo?